¡No! ¡Otra vez no! ¡Necesito cerebros humanos para sobrevivir! ¡Ah! ¡Toma unas gallinas y vámonos! ¡Estoy harto de esta asquerosidad! ¡Mira las cosas increíbles que podemos hacer! ¡Estamos desperdiciando nuestros talentos! ¡Un malo! ¡Hello, Kitty! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Aaah! ¡Voy a arrancarte la cabeza! ¡No, no es cierto! ¡Y jugaré a los bolos con ella! ¡Claro que no! ¡La voy a llevar al... ¿Cuál es el que nos gusta, Eddie? ¡La chuza de la suerte! ¡Sí, sí! ¡Ya bájalo! ¡La chuza de la suerte! ¡La llevaré a la chuza de la suerte y después voy a anotar 300 puntos! ¡No puede! ¡El resto de tu cuerpo amorfo se va a quedar aquí! ¡A revolcarse entre el jugo de la basura! ¡Qué asco! ¡No! ¡Bájalo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Ella no nos pidió ayuda! ¡Ella no sabía que necesitaba nuestra ayuda, Eddie! ¡Esa es la diferencia! ¡Ella no, 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 no! ¡Ella no sabía!